Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. 1 y 24 minutos de la tarde vamos a hablar de una cuestión, un tema de actualidad local en la zona norte de Madrid, exactamente de Alcobenda. Se trata de la presentación esta mañana de los vehículos, medios y personal que van a componer un nuevo servicio municipal en el Ayuntamiento Alcobendense de rescate y urgencias. Se va a denominar Semura. Es un nombre que ya hemos escuchado porque a él ha aludido la alcaldesa de Alcobendas tanto en la campaña electoral como una vez siendo ya regidora y se va a hacer realidad ya mismo. A la presentación del Semura de Alcobendas ha asistido nuestra compañera Aurora Cancela. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Pues efectivamente he acudido a esta presentación. Como bien dices, es un servicio municipal de urgencias y rescate de Alcobendas. Ese es el significado de las siglas y es algo que prometió Rocío García Alcántara y que llevaba en su programa electoral y que desde septiembre ya está operativo. Hoy se han presentado los vehículos con todos los operarios técnicos que van a formar parte de este servicio. Sin embargo, el Semura ya funciona desde principios de septiembre. Y un dato importante, ya se han realizado 89 intervenciones desde que se puso en marcha este servicio. Unas intervenciones que rondan los ocho minutos en lo que tardan en actuar. Pero vamos a dejar que sea precisamente la alcaldesa, Rocío García Alcántara, quien nos introduzca un poquito en este servicio. Un servicio de ambulancias, de tres ambulancias y tres vehículos de intervención rápida, tres vid, que va a dar cobertura 24 horas al día, 365 días al año a toda la ciudad. Con esto lo que queremos es mejorar la cobertura médica que hagamos a nuestros vecinos. Con esto lo que queremos hacer es acortar el tiempo de respuesta para dar un mejor servicio a los vecinos. Este servicio se puso en marcha el pasado 11 de septiembre. Y en estas tres semanas hemos hecho 89 atenciones con un tiempo máximo de ocho minutos. Imaginaos esto lo que suponen las vecinas del Coronas. Pues ahí teníamos a Rocío García Alcántara que nos daba esas cifras. Otras que yo te puedo aportar, Fran, es que consta de tres ambulancias, tres vehículos de intervención rápida y otros tres de apoyo, con 11 técnicos de emergencias sanitarias, un médico, un enfermero y también personal administrativo y que ha tenido una inversión de más o menos 2,6 millones de euros para ponerlo en marcha. Es un servicio de ambulancia municipal al que todo el mundo puede acceder, pero no es un sustitutivo del SAMUR, sino un apoyo al mismo. Y así lo aclaraba también la alcaldesa. Para mis vecinos es el SAMUR, que es el servicio más valorado por los vecinos de Madrid Capital. Queríamos un SAMUR aquí en Alcóndas y lo que tenemos con el SAMUR. ¿Cómo funciona? Cualquier persona que hay que tener atención médica o una urgencia puede llamar o bien al 092 o al 112 porque quien controla y quien lleva el control de esas ambulancias es nuestro CECOM de la policía. Así que aunque llamen al 112, nuestra llamada se pasa a nuestro CECOM, que es el control, es el que manda el recurso del SAMUR. Así que si bien se puede llamar al 092 o al 112. Desde luego está bien explicado para los vecinos y también las ambulancias están rotuladas con esos dos teléfonos que son los que nos permiten para dar el servicio. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más este SAMUR de Alcóndas que comenzaba a funcionar hace una semana y media. También imagino que estará conectado con Hospital La Paz, con el Hospital Universitario Infantasofía de San Sebastián de los Reyes. Efectivamente, cuando se requiere el servicio del SAMUR, pues el enfermo, si se puede hacer una intervención en el momento y ahí se queda, estupendo. Si necesita trasladarse al hospital, desde el Ayuntamiento de Alcóvendas y desde este servicio están coordinados con los hospitales y así nos lo comentaba la alcaldesa. Está coordinado con Antonio Romero, que es el gerente del Hospital Infantasofía. La mayoría de los traslados van al Infantasofía cuando requieren de una mayor atención, ya que el problema es más grave, se deriva en el Hospital La Paz. Pero, por supuesto, que está coordinado, por supuesto, también con el 1 o 2, con la Comunidad Madrid. Desde luego, esto es un recurso para mejorar el servicio también. Entonces, desde luego, viene a sumar todos los servicios que presta la Comunidad Madrid. Desde luego, que está todo coordinado. También hemos hablado con Moisés Álvarez, que es coordinador jefe del Servicio de Protección Civil del Grupo de Voluntarios, que, por cierto, han estado también allí explicando y enseñando todas las dotaciones de estas ambulancias, de estos vehículos, que si ustedes nos siguen a través del canal de YouTube y nos están viendo desde ahí, pues pueden ver algunas de las imágenes. Entonces, bueno, como digo, hemos hablado con Moisés Álvarez, que nos ha explicado cuál es el equipamiento técnico dentro de estos vehículos. Los vamos a escucharle. Equipo técnico, pues tenemos desde desfilevador, monitor de constantes, un masajeador que han podido ver ustedes funcionando, automático y diverso material para poder realizar cualquier tipo de asistencia y de soporte vital. Realizar la vida y mantener la vida de cualquiera de los vecinos de Alcovendas hasta su evacuación a un punto de vista de la relación. Pues además de todos estos vehículos, bueno, pues el Protección Civil cuenta con los que ya tenía hasta ahora, que son, pues bueno, pues el dos de soporte vital básico, otros dos de intervención rápida y dos de apoyo, además de cuatro motocicletas, cuatro bicicletas y el resto de equipamiento que venía usando hasta ahora. Todo ello, pues para que los vecinos de Alcovendas tengan ese servicio municipal sanitario de intervención rápida. Muy bien, pues Aurora Cancela, muchas gracias por habernos traído esta información y haber hecho, bueno, pues datos sobre este nuevo servicio en Alcovendas. Gracias. Hasta ahora. Onda Cero Madrid Norte 100.1